Bueno, Flo, ¿vamos a repartir hostias o qué? No, lo voy a repartir yo, tú vas a pillar No, porque estás en mi equipo, madre mía, en un momento ¿Cómo? ¿Cómo has pillado, eh? ¿Pero qué dices? ¿Es este tu equipo? ¿En serio? Vaya mierda, entonces Vale, vamos a preste, vamos a preste, vamos a preste O compañerismo, aquí nos tragamos una mierda, chaval Vale, vale, me caigo con él, nos mato y me tiro ¡Eh, que estoy vivo, que estoy vivo! ¡Vamos! Madre miento la boca, chaval Dani, 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 que estoy vivo abajo Que me he caído y no me han quitado vida ¡Reparece, que me matan, que me matan! ¡Ve para acá! ¿Pero cómo quieres que aparezca? Si no puedo subir ¡Me matan, tío! No, 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 espérate, a ver si puedo coger un helicóptero Y los arroyo Está loco, tío, que temerario ¡Que somos dos, Flo, que somos dos, necesitamos ayuda! Vale, pues me suicido, joder Encima me cuesta 500 pavos suicidarme Por un fallo del juego, tío Que se caiga, a ver si se cae alguno Vale, escúchame, sabes que se ha caído uno Tío, vamos perdiendo, tío, uno, tres Dani, relaja el pecho, derecho Nos vas a ganar Que no, ya estoy arriba, hombre, que te has pensado Ah, vale, vale, tráemelos aquí, tráemelos al respawn que los mato Madre mía, como soy, madre mía, doble baja Lo reviento, lo reviento Detrás, Flo, detrás Lo tengo, lo tengo, lo tengo, me he bugueado Madre mía, estamos repartiendo ahora aquí Dani, 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 que me he bugueado ¿En serio? Sí, me muero, cada vez que me he dado un toque Oh, vaya patada infernal de potencia máxima Sobre todo porque no has dado una patada Vamos, tengo aquí un apache Ahora es que me han tirado, tío Dani, tío, Dani, tío Yo te lo digo en serio, tío Que no paro de pillar como un cabrón todo el rato Ya, tío, yo he empezado a tope pero ahora me están dando, tío Que en verdad en la rampa esta no sale Aquí hay un apache, hay un clon tuyo Lo tengo, vale, vale Le tengo tanto asco que lo voy a matar Mira, mira, toma, aquí hay otro, aquí hay otro Dale, 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 dale Se ha muerto Sí, sí, de repente se ha caído, tío Sígueme, sígueme, sígueme Voy a hacer un mortal para atrás, ¿sabes? Sígueme, sígueme, sígueme Vamos, vamos ganando, vamos ganando Sí, 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 vamos a por este, por este, por este No me deja pegar, no me deja pegar Pero que dices, tío, me matan de un golpe Me matan de un golpe Sí, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Bancheto, bancheto, banchetísimo Como mola esta actividad, tío, es en plan como tres plataformas, ¿sabes? Dos a los laterales y uno en medio, mola ¿En serio? Yo pensaba que era uno No quiero la tuya porque quiero ¡Ostras, ostras, ostras! Madre mía, ¿qué, qué? Este va a pillar ¡Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido el mamón! ¿Qué sí? Ven aquí, cerdo Lo ha matado, lo ha matado este de nuestro equipo Cuidado, cuidado que no ganan Vale, 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 aquí hay uno Voy a detrás de un clone, voy a detrás de un clone Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, ha muerto Vamos, vamos, vamos Vamos, empate, vamos, empate Tengo el clone, tengo el clone Dale, 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 calo, dale, calo, dale Estoy bugueado, estoy bugueado Toma ¡Echo, estos son nuestros! Vale, 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 pégale a ese Vamos, cada uno Vale, buena, buena, buena Ya está muerto, ya está muerto Vale, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto ¡Que me matan, que me matan! ¡Dale, otro! ¡Dale, dale! Toma, Lesslie Me matan a mí, tío Me dejas con el culo al aire mamonazo Mamonazo, que es que es muy mamon Es que es muy mamon el Dani Tío, que estaba durmiendo De repente mi mapache se ha puesto a dormir en el suelo Tengo tu clone, le pego un toque, le pego dos Y... se muere Vamos a dando por dos, eh Dani, Dani, que estoy solo contra todos Vale, muerto Aunque nos odiemos Por dentro en verdad Somos buenos compañeros de guerra En verdad somos buen equipo, eh Sí, sí, sí ¿Mapachaguila ese? Uy, madre mía, vaya Por razón le metió ese hombre Me van a matar Que todo el mundo sabe que las águilas son mejores Pero bueno No, no, a ver, a ver Todo el mundo sabe que las águilas son mejores Lo que pasa es que las águilas... Todo el mundo sabe que las águilas mandan, tío O sea, pero... Mira, que me muero Tío, es que... ¿Qué mierda ha pasado ahí? Los mapaches somos mejores Lo que pasa es que no nos peinamos, tío Nada, ni sois mejores ni os peináis Vamos... Vale, vale, vale Vale, vamos ganando Buena, buena, hay que aguantar Hay que aguantar He tirado dos, he tirado dos Mato a este Vale, lo mato otra vez Madre mía, como estoy, tío, eh Ahora este, este, este El mapache, el mapache clon Madre mía, chaval Estoy que lo tiro Voy por él, voy por él, voy por él Está muerto Vamos Este también, este también Vale, estoy... Voy en racha, voy en racha, voy en racha Madre mía, tío, en un momento Como estamos reventando, chaval 23, 17 en un momento, tío Madre mía, como estamos reventando, tío De verdad que vamos a matar, eh ¿En qué respawn están? Derecha, derecha, detrás tuya, detrás tuya Aquí vienen Vale, 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 vale Toma, se ha pillado Este, este ¡Boh, chaval! Nos hemos matado los dos, tío No puede ser, me van a reventar Me van a reventar Bueno, chaval Es que estoy reventando, pero, pero... O sea, como si fuera el... El tío más fuerte del mundo, tío Del universo entero Ese yo soy yo, no te flipes, eh No, porque... Madre mía, la que estoy metiéndole a todo el mundo Vale, no Eh, te voy a pagar una pata aérea Ahí me han dado en toda la frente, tío Madre mía Ven aquí, puto mapache asqueroso Copia a Danny Repp, casco de... Muérete Vamos, vamos Te viene otro, te viene otro flow Vale, vale, vale Dale, dale, dale ¿Le has dado? Vamos, vamos, vamos Está muerto, está muerto, está muerto Estamos a tope, chaval, entre el suscriptor Madre mía, tío La del águila está asquerosa, yo Ah, no, no, no está Vale, 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 vale Voy a poner el mapache falso Vale, lo tengo ¡Hala, la que me han metido! No, tío Le di al mapache que ya está muerto Sabes que soy súper inteligente Me ha matado, pero lo he matado O sea, nos hemos matado los dos Entonces, bueno, va guay, vale, guay Y se convirtió en un bucle infinito, ¿no? Y apareció un agujero negro Y nos traigo a todos Y se cargó el Z5-0 Sí, sí Vale, y aquí vienen dos contra mí Uno, vale Bueno, bueno, cuidado, cuidado, cuidado Demasiada gente Pero escúchame, nos matamos de un toque cada uno, eh Sí, sí, reviento uno No, me revientan Cuidado que nos... Vale, nos quedan 20 segundos Tenemos que aguantar solamente Vale, voy a por este Vale, vale, vale Mira a este, tío Ven, 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 ven ¡Toma! Y lo maté Y toma Este tío se va a chomar del suelo, tío Ah, vale O sea, estoy, estoy un fire Vale, quedan 7 segundos Vamos, vamos Esto ya, tío Bueno, la cama me, tío Me va a... Y me ha chotó el lío ¿Me hacen el lío? ¿Me hacen el lío? ¿Me hacen el lío? ¿Me hacen el lío? Señor Aguilasquerosa, acabamos de ganar Madre mía El jugador más valioso es Flow Street Ojo, eh El jugador más valioso es Flow Street A ver, pero en realidad eso te lo dicen para que no te deprimas, ¿sabes? ¿Verdad? Todo el mundo sabe que el jugador más valioso es el mapache, tío ¿Qué ha quedado primero, hombre? ¿Qué te has pensado? Ya cojo mis alas y me vuelvo a mi nido y a incubar mis huevos